y bueno con este pequeño vídeo vamos a tratar de explicar lo que se avanzó en la identidad 1 y empecemos con la unidad 1, la unidad 1 se trata sobre lo que es estructura atómica acá vamos a ver el concepto que es un número atómico, el número atómico se representa con la letra Z que Z indica el número de protones que tiene el núcleo ahora cuando un átomo se encuentra neutro el Z es igual a los protones y es igual a los electrones así que mayormente para todos los problemas que hagamos ocupamos esta fórmula Z igual a protones y es igual a electrones porque casi todos los ejercicios que hagamos van a ser los átomos neutros y bueno veamos el tema de lo que es el número másico el número másico es la suma entre protones y neutrones es decir el número másico representa la letra A A es igual a protones más neutrones de esa forma todos los problemas que hagamos lo vamos a resolver con estas dos fórmulas Z igual a protones igual a electrones y el número de masa es igual a protones más neutrones así que empecemos a resolver algunos problemas ahora en caso que yo quiera de esa fórmula despejar lo que es el número de neutrones que es lo que hago este protón acá que está con signo positivo pasa acá con qué signo pasaría acá con signo negativo de esta forma acá que es lo que tengo el número de neutrones es igual al número de masa menos el número de protones y con esto podemos empezar a resolver cualquier tipo de ejercicio de la unidad número uno empecemos con este problema acá que me dice un átomo neutro contiene 14 neutrones en su núcleo y 13 electrones en su envoltura electrónica determine el número de masa de dicho átomo entonces que tengo acá en los datos que es importante tengo el número de neutrones y aparte tengo lo que es los electrones 14 y 13 primero determino lo que es el número de protones digo que Z es igual a protones y es igual a electrones porque el enunciado no me dice ninguna parte que tiene una carga positiva o una carga negativa por lo tanto es un átomo neutro después digo que protones es igual a cuánto? es igual a 13 ahora ocupo la fórmula del número de masa el número de masa que es igual a protones más neutrones lo que hago es reemplazar los datos cuando tengo protones? tengo 13 cuando tengo neutrones? tengo 14 14 más 13 es igual a 27 de esa forma resolvimos acá el primer problema que era a lo muy corto pasemos al segundo el segundo me dice hallar el número de electrones, protones y neutrones para un átomo que tiene un Z es 25 y un número de masa 55 entonces que es lo que hago? saco los datos, el Z es 25 y el número de masa es 55 después de eso ocupo la fórmula Z es igual a protones, es igual a electrones cuando me pide encontrar protones y aparte electrones con esta fórmula respondo lo que es protones igual a 25 y electrones igual a 25 ¿por qué? porque es igual al Z ¿y cuánto vale Z? vale 25 entonces voy a encontrar el número de neutrones ¿con qué fórmula? con la fórmula acá el número de masa es igual a protones más neutrones de esta fórmula ¿qué es lo que hago? voy a despejar el número de neutrones por lo tanto digo lo siguiente este que está con positivo pasa acá con negativo ahora lo que hago es reemplazar los datos reemplazo datos y obtengo así el número de acá de neutrones ahora todos los problemas que hagamos vamos a ocupar estas fórmulas la que se encuentra con rojo directamente eso veamos ahora lo que son los tipos de los átomos existen tres tipos de átomos el primer átomo es el isótopo ¿qué es un isótopo? es un átomo que tiene el mismo número de atómico pero distintos números másicos en otras palabras un isótopo tiene igual Z pero tiene diferente número de masa veamos lo que es el tema de los isóbaros ¿qué es un isóbaro? son átomos que tienen diferente número atómico pero tiene igual número de masa otra palabra un isóbaro tiene diferente Z pero tiene igual número de masa igual número de A veamos ahora el concepto de los isótonos ¿qué es un isótono? un isótono son átomos que tienen diferente número atómico diferente número de masa pero tiene igual número de neutrones entonces ¿qué quiere decir eso? en un isótono tiene diferente Z tiene diferente A pero tiene igual número de neutrones así que con estas tres fórmulas de acá vamos a empezar a resolver todos los modelos que hay y comencemos comencemos con un modelo antiguo ¿qué es lo que hago con esto? acá tengo el enunciado debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo ¿qué me dice el enunciado? me dice acá que dos átomos A y B perfecto son A y B ¿qué son? son isótopos perfecto ¿qué más se aparta? sabiendo que el número atómico de A es 26 el número atómico de AZ es 26 y el número de masa de B es 57 el número de masa de B es 57 ¿qué me piden? ¿cuál es el número de neutrones, electrones y protones de B? me piden de acá cuántos son los protones, electrones y neutrones que tiene B ¿cómo hago eso? primero voy a guiarme con la fórmula que me decía que son acá isótopos un isótopo tiene igual número Z pero diferente número de masa por lo tanto como tiene igual número Z ¿qué es lo que digo? este número atómico acá es igual a qué? es igual a este número atómico entonces el Z de B ¿de cuánto va a ser? va a ser de 26 por lo tanto ¿qué hago ahora? digo que para B Z es igual a protones y es igual a electrones con esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? obtengo el número de electrones y el número de protones entonces como Z vale 26 protones es igual a 26 y electrones es igual a 26 así tengo protones y tengo electrones ¿ahora qué es lo que hago? ¿cómo consigo el número de neutrones? ¿cómo lo consigo con esta fórmula acá? el número de masa es igual a protones más neutrones de esta fórmula despejo lo que es acá el número de neutrones al despejarlo ¿qué es lo que tengo? tengo neutrones es igual al número de masa menos protones ¿cómo tengo esta fórmula? lo que hago es reemplazar los datos y así obtengo lo que es el número de neutrones que serían 31 como pueden ver ¿qué es lo que hago? ocupe esta fórmula acá y ocupe esta dos fórmulas más en todos los modelos voy a hacer lo mismo debo interpretar el problema identificarlo y lo demás es netamente fórmula 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 pasemos al siguiente modelo me dice dos átomos A y B son isóbaros sabiendo que el número atómico de A es 26 y el número de masa de B es 56 inciso A ¿cuál es el número de neutrones electrones y protones de A? inciso B con ayuda de la tabla identifique el nombre del elemento A así que lo que hago es primeramente coloco como son dos átomos A y B coloco A coloco B ¿qué más C? sé que el número atómico de A es 26 Z de A 26 y el número de masa de B es 56 A 56 de B ahora ¿qué más C? como son isóbaros un isóbaro tiene diferentes números atómicos pero tiene igual número de masa por lo tanto acá lo que hacemos es al decir que tiene igual número de masa ¿qué es lo que digo? como el número de masa de A es 56 el número de masa de B ¿de cuánto va a ser? va a ser igual de 56 ahora lo que hago es colocar ocupar la fórmula ¿cómo encuentro acá el número de el número de protones electrones y neutrones? ya tengo Z y tengo A lo que hago es decir para A Z es igual a protones y es igual a electrones con esto de acá lo que hago es ocupar y reemplazar como Z vale 26 protones es igual a 26 y electrones es igual a 26 así respondí acá lo que es el inciso A para protones y lo que es electrones ¿cómo respondo lo que es neutrones? ¿con qué fórmula? con la fórmula acá que me dice que el número de masa es igual a protones más neutrones de esta fórmula acá lo que hago es reemplazar de espejo acá lo que es protones protones es igual perdón, neutrones neutrones es igual al número de masa menos protones y lo que hago es reemplazar reemplazo acá y obtengo el número de neutrones de tal forma ahora ¿cómo consigo el inciso B? lo que hago es ir a tabla a tabla periódica con el Z igual a 26 y de esa forma yo saco lo que es el nombre del elemento en este caso sería lo que es el hierro F y de esta forma hemos resolvido lo que es este modelo examen que fue del semestre pasado del grupo I así que con eso pasemos al siguiente ejercicio el otro modelo es sencillo es el modelo del semestre 1 2015 del grupo G ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es interpretarlo me dice que el elemento del número atómico 17 tiene dos isótopos ¿qué es lo que voy a hacer? yo voy a dibujar acá lo que es A y lo que es B yo sé que tiene Z igual a 17 por lo tanto y sé que aparte son isótopos como son isótopos el Z es igual para ambos átomos entonces Z acá va a ser igual a 17 ¿qué más se aparta? sé que de tal forma que el segundo tiene dos neutrones más que el primero es decir este átomo acá tiene dos más que el primero por lo demás digo que el número de neutrones de B es igual a dos más el número de neutrones de A ¿y qué más se aparta? si el número de masa del primero es 35 sé que el número de masa del primero ¿de cuánto va a ser? va a ser de 35 por lo tanto ¿qué es lo que debo hacer? insisto A ¿cuál es el número de neutrones electrones y protones del segundo átomo? me pide de este átomo acá encontrar protones electrones y neutrones ¿cómo encuentro eso? primero debo encontrar de cuánto es el número de neutrones ¿de qué? de A que se encuentra acá con rojo por lo tanto ¿qué digo acá? digo que para A para A Z es igual a protones y es igual a electrones de esa forma que tengo tengo los protones de A muy imperfecto ¿qué más hago aparte? digo que el número de neutrones es igual al número de masa menos protones con esta fórmula ¿qué es lo que hago? con esta fórmula encuentro acá para A el número de neutrones así que el número de neutrones de A ¿de cuánto va a ser? es de 18 con este 18 puedo reemplazar la fórmula acá y acá encuentro lo que es el número de protones y electrones ahora lo que hago acá es lo siguiente digo que para B Z es igual a protones y es igual a electrones ¿cómo Z vale 17? porque son isótopos ambos átomos digo que protones ¿cuánto es? protones es igual a 17 y aparte electrones es igual a 17 después lo que hago es lo siguiente me pide el número de neutrones ¿cómo encuentro neutrones? con la fórmula o con la relación que se encuentra acá me dice que son 2 más el número del primero entonces tengo acá 2 más neutrones del primero y como neutrones del primero vale 18 sería 2 más 18 ¿es igual a cuánto? es igual a 20 de esa forma ya respondí lo que es el inciso A ahora responde lo que es el inciso B el inciso B ¿qué me piden? con ayuda de la tabla periódica indique de qué elemento se trata entro a tabla periódica ¿con qué? con Z igual a 17 una vez entro con Z igual a 17 ¿qué es lo que hago? lo que hago es sacar la tabla en este caso de acá lo que es el cloro cloro tiene un Z igual a 17 de esa forma así recibimos este modelo acá pasemos al siguiente modelo el modelo acá del semestre 2 de 2018 del grupo I ¿qué es lo que me dice? acá me da un cuadro este cuadro acá me dice que cada letra mayúscula de la siguiente lista representa un átomo que contiene el número de protones neutrones escritos a continuación me dice que A tiene 26 protones y 28 neutrones B tiene 24 30 así que hago un pequeño cuadro que diga A B C D E F y coloco acá protones igual a neutrones esto reemplazo 26 28 26 28 24 30 24 30 23 27 23 27 y así reemplazo así en todo el cuadro ¿qué es lo que hago después? lo que hago después es ocupar esta fórmula acá que me dice que el número de masa es igual a protones más neutrones de esa forma lo que hago es sumar 26 más 28 es 54 24 más 30 es 54 23 más 27 es 50 24 más 26 es 50 26 más 27 es 53 23 más 30 es 53 de esa forma que lo he sumado obtengo acá el número de masa de todos estos de acá después ocupo la fórmula que me dice el Z es igual a protones y es igual a electrones de esta forma el protón de acá es igual a qué al número atómico es igual al Z después lo que hago es responder el inciso A que pide el inciso A indique qué átomos son isótopos así que digo lo siguiente un isótopo tiene diferente número de masa pero igual número atómico por lo tanto lo que hago acá es colocar cuál tiene igual número atómico 26 acá tiene 26 perfecto cuál más 24 acá tiene 24 y cuál más 23 23 entonces el inciso A cuáles son isótopos van a ser isótopos lo que son A y E son isótopos B y D también son isótopos C y F también son isótopos de esa forma respondí acá lo que son el inciso A voy a hacer el inciso B que pide el inciso B me pide lo que es el número de isóbaros que es un isóbaro tiene diferente número atómico pero igual número de masa así que voy a fijarme en esta columna cuál tiene igual número de masa A y B cuál más C y D cuál más E y F de esa forma respondo acá el inciso B es A y B C y D y E y F que pide el inciso C indique qué átomos son isótopos isótopos tienen diferente número atómico diferente número de masa pero igual número de neutrones de esa forma qué es lo que hago veo acá 30 y 30 sería B y F cuál más 27 y 27 serían C y E así que coloco acá que los isótopos serían B y F y C y E que sería acá como se puede ver de esa forma hemos resuelto este modelo acá pasemos al siguiente modelo este modelo fue del 1-2014 del grupo G qué es lo que hago acá me dice que los números atómicos de 2 isóbaros son 94 y 84 si la suma de sus neutrones es 106 cuál es el número de masa de los isóbaros coloco acá el A y B que son 2 isóbaros después coloco acá la condición un isóbaro tiene diferente número atómico pero igual número de masa por lo tanto ¿qué coloca aparte? coloco acá que el Z de A es 94 y el Z de B es 84 ¿qué más coloco aparte? coloco la fórmula que me dice acá Z que es igual es igual a protones por lo tanto los protones de A ¿de cuánto va a ser? 94 protones de B ¿de cuánto va a ser? 84 después lo que hago es ocupar la otra fórmula el número de masa que es igual es igual a protones más neutrones entonces digo acá que el número de masa de A que es igual al 94 más el N de A acá sería hay un pequeño error acá así que a ver corrijámoslo acá sería N de A y sería acá N de A ahora sí y donde está en la diapositiva pasemos a la diapositiva última como les decía acá tenemos lo siguiente Z igual a 94 Z igual a 84 coloco esta fórmula coloco esta fórmula llegamos ahí ahora lo que hacemos el número de masa de A ¿de cuánto es? es 94 más N de A el número de masa de B ¿de cuánto va a ser? es 84 más el número de neutrones de B ¿no? con eso ¿qué es lo que hago? tengo acá lo que es cada relación aparte ¿qué es lo que sé? aparte yo sé lo siguiente yo sé que el número la que la suma de sus neutrones ¿de cuánto va a ser? es de 306 por lo tanto N total ¿a cuánto es? es igual a N de A más N de B y es igual a 306 de esta fórmula ¿qué es lo que hago? voy a despejar de cuánto es el número de neutrones de A y obtengo esto N de A es igual a 306 menos N de B así que como sé que son dos isóbaros y sé que el número de masa de A es igual al número de masa de B esta A es igual a esta hago lo que es el método de igualación voy a igualar los números de masa digo que el número de masa de A es igual al número de masa de B entonces lo que hago acá es reemplazarlo esto es igual a 94 más N de A es igual a 84 más N de B entonces como no tengo acá el número de neutrones de A ¿qué es lo que hago? reemplazo de esta fórmula acá ¿cuánto vale N de A? vale 306 menos N de B así que me queda lo siguiente 94 más 306 menos N de B con esto ¿qué es lo que hago? con esto tengo que despejar lo que es el número de neutrones de B y de B despejo eso y obtengo ese valor así que como está eso con signo negativo pasa acá con signo positivo esto es igual a lo que está con signo positivo pasa acá con signo negativo meto esto a la calculadora y sería acá N de B más N de B sería igual a 2 N de B que es igual a 316 de esa forma lo que es este 2 que está multiplicando pasa acá como a dividir entonces me queda lo siguiente N de B es igual a 316 sobre 2 y esto es igual a 158 de tal forma tengo acá el número de neutrones de B que es lo que hago ahora con este número de neutrones de B voy a dónde voy a reemplazar en qué parte en el número de masa de B el número de masa de B aquí era igual 84 más el número de neutrones de B entonces reemplazo acá en vez de colocar acá el número de B coloco 158 así que sé que el número de masa que es igual 84 más 158 es igual a 242 de esa forma hemos resuelto este modelo y con esto hemos concluido este vídeo que se avanzó en la identidad número 1 así que pueden ver la grabación cuando ustedes quieran verla y con esto vamos a concluir y con esto